Música Amigos de Mercado Político, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos, yo soy Ceci Villalpando y en esta ocasión me encuentro con el diputado Miguel Torruco Garza porque sabemos que hay un sinfín de cosas que están volando, que están todavía en el aire ante esta iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador para la reforma eléctrica, que ha sido un tema que los opositores han manejado diputado como que ya nació muerta, como que no le muevan, sin embargo que el presidente visitara recientemente Estados Unidos y que haya hecho eco con las autoridades tanto de Norteamérica y Canadá pues vino a revolver otra vez de nueva cuenta las aguas y al parecer pues todavía está en juego esta situación si los diputados de oposición van a apoyar, sí o no, este proyecto, esta iniciativa del presidente a la reforma eléctrica. Más que un tema de solo el presidente Ceci, yo creo que es un tema de soberanía y de patriotismo. En 1938, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo mexicano, le arrebató a los extranjeros aquello que jamás debió de haberles pertenecido, nuestro petróleo. En 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica de igual forma arrebatándole a los extranjeros aquello que jamás debió de haberles pertenecido y dijo en un puntual discurso, en aquella expropiación, dijo, en un futuro no lejano, palabras más, palabras menos, no se confíen, pues en un futuro no lejano, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas de la historia le intentarán regresar la energía eléctrica a los particulares y a los extranjeros. Lo profetizó. En el año 2013, Enrique Peña Nieto y esta famosa reforma energética que prometía bajar el gas, las gasólicas y demás, y bajarle sobre todo el precio a los consumidores finales, a las familias mexicanas, nunca llegó. Aparte de que esa reforma fue ya se distente entre billetazos y moches y traiciones a la patria, hay que recalcar eso. Al día de hoy no ha habido resultados. Simplemente el mercado, las extranjeras, las empresas extranjeras como Iberdrola, le arrebató el mercado a CFE. Hay contratos a 25 años. Ve cómo está España, ve las cantidades que está pagando España. Es alarmante, es más del 500% del sobrecosto en las tarifas. Y tocas, diputado, un punto muy importante, que es esos que traicionaron a la patria, esos que les llegaban sus mochilas repletas de billete. También sería interesante qué va a pasar si por parte de ustedes, diputados, va a haber, por ejemplo, alguna iniciativa que diga se reabre la investigación, qué está pasando con este asunto. Porque, bueno, vemos en el caso de Emilio Lozoya, que va ahí como que entre tropezones y demás. Ya está la prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa con los legisladores que recibieron sobornos, que incluso hay gobernadores que están en funciones, diputados federales en funciones, y que también fueron parte, fueron cómplices de esta situación, de haber aprobado dicha reforma de Enrique Peña Nieto a través de los billetazos? Pues eso es un tema que le corresponde a la Fiscalía de la República. Acuérdate que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Yo soy muy institucional y creo en la independencia de los tres poderes. Entonces, ese es un tema que yo creo que le corresponde más a la Fiscalía, al Poder Judicial. Y sí que los ciudadanos presenten denuncias correspondientes y demás. Ahora, regresando al tema de la reforma eléctrica, porque ojalá fuera energética. Bueno, en parte, porque viene el tema de litio, ahorita lo tocamos. Pero queremos enfocarnos más que nada en que la CFE tenga el 54% del mercado, que el Estado tenga mayor fuerza. Por eso alega la oposición que es monopolio. No es un monopolio, pero no es un monopolio. Un monopolio, si lo buscan en el diccionario, es el 100%. Aquí no es ni 100% ni de las empresas ni del Estado. Simplemente regularlo para evitar que pase como en España, que tiene el mayor porcentaje de estas empresas privadas como Iberdrola, que están explotando a la gente y poniendo simplemente los niveles, los precios de la electricidad a lo que se les pega a la gana. En ese sentido, ¿quién sería el encargado de hacer este tipo de regulaciones? Pues que la CFE, que tenga el poder la CFE, para poder regular incluso los precios, para estarlos compensando, para que haya competencia sana, la sana competencia. Porque hay un punto, diputado, que la oposición defiende y se desgarra las vestiduras alegando que estos invirtieron, que hay como el derecho, por llamarlo de alguna manera, de que se cuelguen, de que utilicen así la energía. Pero estamos hablando de que algunos, la inversión fue que de un dólar. Es una burla, de verdad. Como los temas de los oxos, que dicen que ellos, porque es una realidad, los oxos pagan menos que incluso una casa completa. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos con empresas que generan energías limpias. Y que estas energías limpias, que es un tema, bueno, laridísimo, nos puedes aumentar una hora. Pero, en conclusión, lo que pasa es que estas empresas tienen ciertos poderes para así generar las energías limpias, pero las sobrevenden. Ellos generan las energías limpias, digamos, de los paneles solares. Las suben a la red de la CFE, el famoso porteo, no pagan lo que deberían pagar. Y cuando hay desniveles de la energía, porque si un día se nubla, pues esos paneles solares no pueden producir energía. Pero si se nubla, la CFE lo tiene que compensar. Y estos salen ganando. Entonces, son negocios. La reforma energética y eléctrica del 2013 fue un negocio de unos cuantos. Es la realidad. Ahora, además, diputado, hablando de estas energías limpias, que incluso hay compañeros diputados, que la bici, que según ellos muy ambientalistas, muy protectores de las energías, realmente estamos cercanos a decir, México es un país que tiene la certeza probablemente de en tantos años... De la famosa transición energética. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Seamos realistas. Sí se puede, pero no es algo inmediato. No es como que en cinco años todos vamos a tener Teslas o todos vamos a tener automóviles eléctricos. Es una mentira que la oposición está diciendo, se está intentando cubrir con eso. Hay que irnos hacia las energías limpias. O sea, es inviable. Simplemente es la pura matemática. Si un día se nubla, es por decir, digamos, imaginemos la utopía de que México, todas las casas tienen paneles solares, que lo apoyan, ¿sí? Y es importante decir que esta reforma apoya a los paneles solares, no es como que se les va a quitar a las familias. Pero digamos que ya todas las casas en México, desde la más humilde hasta la más prominente, tienen paneles solares. Y un día se nubla. Y que se frena el país, se queda el país sin energía. Las fábricas paran de construir. Siempre va a haber dependencia, o ya sea de energía nuclear, como lo hacen en Europa, en Rusia. La energía nuclear está renaciendo. Esa es una realidad. No va a desaparecer el uso de gas, el uso del carbón. Nada. Dentro de al menos, es irrelevante que te diga 10, 15, 20 años, pero al menos una década. Depende de las tecnologías, pero vamos a seguir dependiendo del carbón, del combustóleo, de las gasolinas. Es una realidad. Este punto es muy importante también en cuestión de los paneles solares, porque hay gente que ha dicho, no, es que la reforma le va a dar en la torre a la gente que ya hizo su inversión, que con esfuerzos, estamos hablando de pequeñas empresas o empresas familiares, que ya tienen estos paneles solares, que de alguna manera dicen, no, es que si se aprueba la reforma, ellos ya se fregaron. Eso no es verdad. Al contrario, la CFE promueve eso. La CFE creo que produce el 30% más o menos de energías limpias, con hidroeléctricas, con paneles solares. De hecho, esta reforma promueve a la CFE, incluso una inversión, para que hagan el campo de paneles solares más grande de Latinoamérica, y creo que es el octavo más grande del mundo. Sí, lo vamos a tener aquí en México. Es mentira, que estamos peleados con las energías limpias, al contrario, pero hay que ser realistas. No es como que de la noche a la mañana. Habrá un ejemplo muy sencillo, es como si llegas con una familia promedio en México, que tienen su carrito decente y lo que sea, pero llegas y le dices, oye, ¿qué crees? Mañana es tu Tesla. ¿De dónde sacas el dinero para comparte Tesla? Sí, ¿Cómo lo conectas? No es de la noche a la mañana. Es una transición que va a llevar muchísimos, muchísimos años. También en cuestión de las energías limpias mencionabas, ojalá fuera una reforma energética que englobara muchísimas cosas más. Este tema que ahorita parece fiebre o es la sensación, la cuestión del litio, esto que llaman el oro blanco, y que mucha gente dice, bueno, si no es un generador como tal de energía, la cuestión de que la conserve, se tiene que proteger el litio, ¿no? Se tiene que proteger. ¿Cómo puede hacerle los ciudadanos, el pueblo mexicano en general, para decir, quiero ayudar a nacionalizar el litio y apoyar, o sea, regresarle de alguna u otra manera la soberanía al país, tanto en la cuestión eléctrica y ahora con el litio? En esta reforma va a venir la palabra litio. El 25, 27 y 28 constitucionales son los artículos que se van a modificar y vamos a poner la palabra litio en específico, porque se insistió mucho en poner la palabra litio, porque estamos a tiempo. Si pudiéramos regresar, si pudiéramos regresar al tiempo y le dijéramos en los años 70, 60, medio, 70, la importancia del petróleo, del barril de petróleo, del valor y demás, creo que López Portillo, López Portillo, sí, invertía, fuimos un país nuevo rico, esa es la realidad. Cuando fue el boom petrolero, México fue de los países que más gastaron, gastaba al minuto en el mundo. Ningún monarca del mundo lo hacía. Entonces, nos endeudamos. Las filas, creo que Silva Gersoguera, el de Hacienda en ese entonces, las filas de los banqueros estaban con Silva Gersoguera. Oye, yo te doy más préstamos, pero a cambio de qué? De los bonos petroleros, de la abundancia de petróleo. Qué pasa? México adquiere todas estas deudas, empieza a invertir como loco en todos lados. Todo el mundo pensaba que México es una potencia mundial. País nuevo rico, como te digo en ese momento. Qué pasa? De pronto viene el Yom Kippur y cae el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Cuál es la respuesta de México? López Portillo dice, creo que lo bajaron a dos dólares. No recuerdo exactamente la cifra, habrá que checarla. Y ellos se aferraron. Nosotros no lo vamos a bajar. ¿Qué pasó? Pues no le compraron y se endeudó el país a más no poder. Si pudiéramos regresar el tiempo, hablaríamos con nosotros mismos. No hagan esto, no hagan lo otro. Ahora tenemos el litio, que es la llave energética del presente y futuro de México y del mundo. Yo siempre lo he dicho. Entonces de los errores que cometimos con el petróleo, hay que aprender de la corrupción que hubo en petróleo mexicano, de los sindicatos y demás para todo lo malo convertirlo en lo bueno. Yo estoy proponiendo un instituto mexicano de litio, así como el instituto del petróleo, para que se dedique solamente, que dependa de la Secretaría de Energía, para que de esta forma sea una empresa privada, perdón, una empresa pública mexicana, la que se encargue de esto, la que se enfoque en la exploración, en... Ahora, después dicen, es que no hay tecnología. Pues compramos la tecnología, ¿por qué a los extranjeros? Y le invertimos aquí en México. Tenemos ingenieros, tenemos gente tan talentosa en México. Hay mexicanos que se van a la NASA a trabajar. ¿Cómo no? Esa fuga de inteligencia, de talento, generarla, organizarla y decir, a ver, venga, hay dinero, porque sí lo hay, el Estado mexicano tiene mucho dinero, y lo que se ha ahorrado con toda la universidad republicana y demás, quizá enfocarla en una inversión que va a ser a futuro para México, el litio. Ahora, es muy importante también mencionar que Enrique Calderón, bueno, pues... Es lo mismo, son tan cortados con la misma. Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón repartieron más de 500 mil hectáreas de territorio nacional a compañías extranjeras. Es un saqueo que no se veía desde el México independiente con los españoles, un poco antes con el saqueo de los españoles, posteriormente el México independiente, cuando Antonio López de Santana es presidente, que desafortunadamente pierde la mitad del territorio nacional, la Alta California, Texas, etcétera, etcétera. Desde ese entonces no se veía un saqueo tan desmesurado como lo que se vio con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Ahora, estamos hablando que en tres siglos de historia, en dos sexenios, perdimos aproximadamente lo mismo que perdimos en tres, en trescientos años. Es una desgracia. Es impresionante. Además, también sería bueno saber qué va a pasar, digo, porque a la gente le están metiendo el miedo, es la palabra, de que va a subir la luz, de que, bueno, ellos prometieron que iban a bajar y los costos y la gasolina, y nunca pasó nada de eso. Ahora están diciendo, va a subir la luz. Cuando comenzó la pandemia, el confinamiento y todo esto, es que la luz va a subir. Es que esto fue, fue como amedrentar a la CFE, hasta meterle miedo a la gente, y poner a la gente en contra de... Aterrorizada, claro. Exactamente. Poner a la gente en contra cuando dices, a ver, es que tenemos que abrir los ojos, porque realmente los únicos beneficiados con la reforma de Peña, fueron los privados. Los privados y extranjeros. Y extranjeros. Fueron ellos los que sacaron la raja, y la gente, pues, fregados, o sea, seguimos en las mismas. Ahora, esta iniciativa a la reforma eléctrica, viene también para favorecer al pueblo mexicano, no solamente hablamos de devolverle la soberanía a la nación, sino también en decir, a ver, tu empresario, lo ha dicho el presidente de incontables ocasiones, que cómo es posible, a lo mejor no es ilegal, porque se protegieron y hay una ley que los ampara, pero sí es inmoral decir, yo empresario que tengo 20 mil tiendas de conveniencia, pago menos que un tender o una familia promedio, que tal vez ese sea todo su sustento. Es un abuso. Y te voy a dar el ejemplo perfecto. Acuérdate qué pasó en la última nevada en Texas. Cuando cayó aquella nevada sabrosa, ¿qué dijeron los texanos? ¿Qué dijeron los de Estados Unidos? Pues le cerramos. Cerramos el gas para allá, porque nosotros necesitamos ese gas para producir energía y calentar las casas aquí. ¿Qué pasó? Literalmente, se congeló el país, el norte de nuestro México se congeló, porque dependemos del gas de Estados Unidos. Ahora, ¿qué potencia mundial depende energéticamente de los gas? Si queremos aspirar a ser una potencia mundial, no podemos estar esperando a que si Estados Unidos nos abre la llave del gas. Entonces, esta reforma, la del 2013, benefició a esas empresas para que ellos se encargaran de nuestra energía. Ahora, como mexicanos, soberanistas, nacionalistas, tenemos que buscar en el, sí se puede, en el que podemos los mexicanos, no podemos depender de los extranjeros. Es una falta de mexicanismo. Aquí, deja tú que si es la izquierda o la derecha, que si es morena contra el pan. Yo lo veo mexicanos y anti-mexicanos. ¿Quiénes están a favor de que el pueblo de México salga adelante? Que las familias paguen menos, que las familias más humildes, porque vivimos en un país tan diverso, cuando tenemos empresarios muy prominentes, cuando tenemos gente tan humilde, que en un país tienen un foco en su casa, si bien les va, si bien les va. Y estas personas olvidan a esas personas, que es la gran mayoría. Entonces, tenemos que pensar en nuestra gente, en nuestro México, en nuestras personas. No podemos estar dependiendo de los extranjeros. Esta reforma, se enfoca en el nacionalismo, en la soberanía energética, para no depender de los extranjeros, y nosotros producir nuestra propia energía. Darle fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad, porque también cuando entran esos desbalances, de estas empresas de, ya lo comenté hace ratito, de las que generan energía solar y demás. Cuando entran esos desbalances, que cae la nube y no produce energía, la CFE es la que desquita, la CFE es la que le invierte. ¿Y con qué? Con gas. Ahora vamos a tener estos paneles solares en Sonora, eso va a ser espectacular. Sí, claro. Bueno, pues es parte importante que la gente tiene que conocer, que la gente tiene que saber, para poder también defender a la Comisión y fortalecerla, porque sabemos, pues con la reforma de Peña se buscaba decirle adiós, privatizar lo más que se pudiera, y que un día dijéramos, ah, cuando existía la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, también es muy importante que la gente sepa, que como esta es una reforma constitucional, una reforma constitucional quiere decir, que la Carta Magna, que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo, como ya te dije, el 25, 27 y 28, se van a modificar, tiene que ser aprobada por dos terceras partes del Congreso, de los diputados, o sea, de la mayoría calificada. En Morena y Aliado somos 277, requerimos para una constitucional 338, si no me falla la memoria, o sea, vamos a requerir obligatoriamente, de legisladores, legisladoras, o ya sea de Movimiento Ciudadano, o del PRI, o del PRD, el PAN ya dijeron que de plano no. Entonces, tenemos la esperanza, y no es de partidos, no es que es un capricho la reforma, es un bien necesario para la nación. Entonces, estamos negociando los grupos parlamentarios, entre diputados, diputadas, para convencerlos de la manera más patriótica, y sin moches, porque, te digo, no es que ellos sean los malos, sino nosotros los buenos, somos los que queremos a México, y los que no queremos a México. Ya la diversidad de pensamientos será distinta, si es un poquito más a la derecha, si es un poquito más a la izquierda. Y yo puedo reconocer que en la oposición hay algunos muy rescatables. Entonces, ellos son los que pueden, no rescatar esa reforma, sino rescatar al país en tema de soberanía energética, y en tema de electricidad. Son los que probablemente tendrían esa oportunidad de oro, llamémoslo así, de demostrarle al pueblo mexicano que realmente están con él, independientemente, dices, de la ideología, bueno, ya salió Claudio X. González a decir que él es de izquierda, entonces pues ahí sí, ahí sí, lo único que yo digo sería demostrar para los diputados que no es decirle no a todo lo de la cuarta transformación, no ir en contra de la marea, analizar, tener esa oportunidad de decir, somos capaces, no somos los mismos colores, pero somos capaces de diferenciar el bien para el pueblo mexicano. Y abrirle los ojos, que no estén cegados, y los invito de la manera más cordial a la oposición, y quizás si ustedes no son políticos, pero son activistas políticos y les interesa, es un bien para México, no es un bien para un partido, no es un bien para una persona, no es para posicionar a alguien en la historia, es para posicionar a nuestro país, es momento de unidad, es momento de concordia legislativa, específicamente para este tipo de cosas, puede entender que para el presupuesto ellos tengan otra idea, lo que sea, para un tema de seguridad nacional, porque un país que no genera su propia energía eléctrica, sus propias gasolinas y demás, es un tema de seguridad nacional, se te cae un día, vuelven a cerrar el gas, se nos congela el país literalmente, no hay luz, no hay producción, no hay trabajo, y son pérdidas multimillonarias, minuto a minuto, de que no tengamos, no podemos depender del extranjero, como no podemos depender tampoco en la sección alimentaria, no podemos depender tampoco en muchas cosas del extranjero, que desafortunadamente gobiernos anteriores lo han ido cediendo, a costa de sus bolsillos, esa es la realidad. Que se acabó eso que llamaban el patio trasero de Estados Unidos, que México tiene soberanía, y por supuesto diputados que van a hacerle frente, y representar como debe de ser al pueblo mexicano. Vamos a estar representando cabalmente, a través del diálogo, yo soy una persona que me considero demócrata, el parlamento, estoy muy a favor de él, si ven en tribuna, nunca le faltó el respeto a la oposición, digo, de pronto si ellos faltan respeto, sí le digo, ay tranquilos, pero no soy agresivo, soy mediador, y lo más importante, sí tengo mis convicciones, como a todo este video te lo platiqué, e intento hacerles entender de la manera razonable, con bases, con fundamentos, del por qué tenemos que hacer esta reforma tan necesaria para nuestro país. Pues muchísimas gracias, el diputado Miguel Torruco Garza, con este excelente análisis, amigos, para que compartan, para que llegue a muchas más personas, y se den cuenta que realmente, pues aquí está, está en juego el futuro, de nuestro país, y también, pues de la misma Comisión Federal de Electricidad, muchísimas gracias diputado. Al contrario, gracias, ahí estamos, de hecho yo estoy en la Comisión de Energía, me parece mañana hay una reunión previa, bueno, reuniones para analizar, todo este tema, y yo estoy apuntando directamente, insistiendo en el litio con mis videos, los invito a que me sigan, si me permites, sí, claro que sí, estoy acá en mi Facebook, Miguel Torruco Garza, está la palomita azul, en mi YouTube también, Instagram, todo estoy Miguel Torruco Garza, más que invitados para poderles informar, lo que hago en esos videos, es transmitirles, lo que está pasando aquí, porque también, ya para concluir de volar, porque si no, este, yo cuando estaba fuera de la política, veía a los políticos y decían, ay, qué flojera, intentan hablar muy propio, no sé qué, dije, cuando yo sea, voy a hablar como soy, no voy a cambiar, voy a ser como soy, y voy a transmitirle a la gente lo que está pasando, a mí me gusta, a mí Miguel Torruco Garza, que me expliquen con peras y manzanas, y lo que yo intento hacer en estos videos, es explicar todo el relajo que está pasando aquí, con peras y manzanas, para que la gente diga, porque así me gusta que me expliquen a mí, así está más que perfecto, pues para que lo sigan, chequen sus videos, sus análisis sobre este tema, que es tan importante, y pues que no se quite el dedo del renglón, a favor de la reforma eléctrica, muchísimas gracias, muchas gracias, que no sea la última, que sea la primera de muchas, muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias por abrirnos las puertas, y bueno amigos, pues ahí está, parte de esta información, como siempre, agradecerles el favor de su atención, no se olviden, suscribirse a este su canal, y por supuesto, ayudarnos a que esta información, llegue a muchísimas más personas, yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo, el diputado Miguel Torruco Garza, y nos vemos en el siguiente video.